hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de volver al futuro hoy les tengo al ultimate dog brown la versión de 1985 esta es una figura de la marca neka y se ve increíble viene con varios varios accesorios yo tuve la suerte de conseguirla muy rápido gracias a un amigo que me la mandó desde inglaterra te lo agradezco mucho porque en verdad ya la quería tener acá en mi colección dog brown es un personaje icónico y como les digo esta es la versión de 1985 de la primera película que salió y esta es la tercera figura que ha sacado la gente de neka de este personaje dog brown y acá tenemos entonces la tremenda caja que obviamente podemos ver en este arte que es el contenedor donde tienen el plutonio wow este arte está increíble acá el resto del arte de la caja es algo que ya hemos visto en las otras figuras y acá están unas fotos hay tremendas fotos de lo que es el personaje acá lo tenemos junto a marty y acá están las otras figuras que ya han salido que obviamente yo ya las tengo están acá en mi canal ya tenemos más arte que hemos visto ahí está ultimate dog brown con su hazmat suit entonces vamos a abrirlo y ahí está guau y viene con varias varias cosas cambios de manos cambios de brazos el control remoto del delorean en su tremendo revólver y guau miren ahí esta foto también de la figura está increíble se ve muy muy chévere entonces vamos a abrirlo el ultimate dog brown de 1985 y una cosa que me olvidé mostrarle es que como les digo esta es la tercera figura que hacen que ha salido del personaje de dog brown por eso acá dice creo el número 3 no es que sea de volver al futuro 3 y bueno acá está el tremendo figurón y guau cuántos cuántos accesorios extras a ver esos rostros esto está medio gracioso está esta cabeza está acá yo creo que es la que se parece más con la que ya viene puesta y guau 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 entonces vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces entonces al tremendo dog brown y está increíble todos esos detalles que trae guau 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 Dependiendo de qué ángulo lo pongas De repente se parece más o se parece menos La otra cabeza sí me parece graciosa más que otra cosa Pero de ahí el resto del traje Y todos los pequeños accesorios y detalles Esta parte de acá no estoy seguro si sale Y no lo voy a estar moviendo ni jalando Miren acá todas sus herramientas ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué buen trabajo ha hecho la gente de NECA! Como este es un traje entero Es el hazmat suit No podemos mover de repente mucho acá el torso Definitivamente no Y ¡Wow! Igual estoy muy muy sorprendido Con qué tan chévere se ve la figura Miren esas zapatillas Esas zapatillas están muy chéveres Y ahí está Tremendo símbolo del plutonio ¡Wow! Muy muy chévere Estoy muy contento con esta figura Estoy contento de que la pueda tener ahora en mi colección Y ¡Wow! No, si los detalles definitivamente El esculpido, la pintura yo creo que se ve bien Y como les digo Dependiendo del ángulo Se parece más o se parece menos a Doug Brown Este detalle acá que tiene en la mano No me acuerdo bien Si eso está en la película Debe ser, tiene que estar Pero yo no me acuerdo bien de este detalle ¿Qué es lo que significa? ¿Está jalando algo? Ahí déjenme saber en los comentarios O bueno No, yo no tengo problema en volver a ver la película La he visto miles de veces Pero no me acuerdo de este gran detalle Y miren acá El cronómetro Está muy chévere Ahí tiene la hora Ajá Dice una y dieciocho Que es cuando lo iban a meter a Einstein Si no me equivoco Y ¡Wow! Y a ver esta figura Figuras de Meca La mayoría se mueve bien ¡Ah, no! Y también están aprendiendo obviamente Con cada figura Están escuchando a los coleccionistas Y ¡Wow! ¿No? Se mueve muy, muy bien Esta figura de Doug Brown Está muy, muy chévere Entonces déjenme mostrarles Las demás cosas que vienen Entonces acá tenemos un par de manos extras Acá como para agarrar los accesorios El control remoto El revólver Todo eso Acá también ¡Ah! Yo creo que con esta es la que usa el revólver Este es obviamente el guante Ahí está ¡Uh-huh! Gran detalle Tenemos este cambio de brazos Que es más que todo por lo de los guantes Han querido mandar esto creo Si no me equivoco Ah bueno Acá lo tiene remangado El traje Entonces por eso ha mandado esto Se agradece Ahí en el guante Tiene el tremendo símbolo Eh... Del plutonio Ahora lo podemos apreciar Ajá Acá tiene su tablero Está en todas sus notas Ahí apuntando Cada detalle Ahí su calculadora también Si no me equivoco Se agradece Se agradece El tremendo Tremendo control remoto Del DeLorean De la máquina del tiempo Está muy muy chévere A ver 88 millas por hora A ver si lo pueden apreciar bien Ahí lo tenemos Sí 88 millas por hora Es donde tiene que llegar La máquina del tiempo Para que funcione El condensador de flujos Bueno Ahí está el revólver Que usa Creo que lo usa una vez Dos veces que dispara Antes que vengan los Libyans Y acá está El otro rostro Está sonriendo Este sí está Muy muy gracioso Más se parece Como si fuera una versión De dibujos animados Del Doc Brown Como si lo hubieran dibujado Ahí una especie de caricatura Y de ahí Sacaron esa idea Para este rostro Me da risa Y bueno De repente lo usaré Ahí obviamente Para alguna de sus fotos Para sus videos Y lo vamos a probar Que en verdad Eso es lo que vamos a hacer ahora Entonces Vamos a cambiarle De manos Vamos a cambiarle De cabeza A ver Vamos a ponerle Su tremendo Tremendo Control remoto Hagamos eso Y entonces Acá tenemos Al tremendo Doc Brown Con cambio de cabeza Le hemos puesto La otra cabeza La que es graciosa La cara graciosa La cara graciosa Le hemos puesto Su tremendo Tremendo Control remoto Y yo creo Que en verdad Él hace ese rostro Cuando le está Hablando a Marty Cuando están usando Acá Está a punto De usar El control remoto Con el carro Ya tienen A Einstein En la máquina Del tiempo Y como que Hace un rostro Muy parecido A esto Está increíble Está increíble Se ve muy chévere Ahí tengo Tengo una versión De la máquina Del tiempo De NECA Ya lo vamos a estar Poniendo juntos O lo deben estar Viendo ya ahí En el video Ahí Doc Brown Con la máquina Del tiempo Ahora me va a faltar Un Einstein Que seguro Muy pronto Debe estar saliendo Si no me equivoco Ustedes saben Cómo es la gente De NECA Entonces vamos a Cambiarle A ver Vamos a hacerle Vamos a hacerle Otra pose A ver qué tal Entonces acá Lo tenemos En otra de las poses Que podemos ver En la caja Lo tienen así Como se Como lo estamos viendo Ahora Sosteniendo ahí Su clipboard Ahí con sus Con todas sus notas Con sus apuntes Y bueno Lo he dejado Con esta mano Que así es como Lo vemos en la caja Cuando le está Explicando cosas Ahí a Marty A Marty Disculpen Marty McFly Ya estoy acostumbrado A decirle Marty Y ahí está Muy Muy Chévere Pero hay una pose Más Que podemos apreciar En la caja Y que quiero hacer Hagamos eso Y acá lo tenemos Entonces A Doug Brown Con otra pose Que obviamente Es Icónica Clásica Y es Un poco triste Ahí Casi al comienzo De la película Y es cuando Ya lo tienen Capturado Lo tienen Atrapado Ahí A los que Les había robado El plutonio Llegaron Los encontraron Como él dice Me encontraron No sé Cómo puede ser Y ahí está Y se ve muy Muy chévere Así también Obviamente Yo no lo voy a dejar así Porque no tengo ahí A los otros personajes No tengo ahí Esa Esa camioneta En la que vienen A atrapar Lo vienen a disparar Pero wow Esta pose Está muy Muy chévere También está En la caja También Lo muestran así Dije No Lo tengo que poner ahí En esa tremenda pose Ahí para que todos Lo puedan apreciar Estoy muy contento En verdad Con esta figura Verdad Me trae mucha nostalgia Mucha felicidad Por mucho tiempo La película Volver al futuro Dos Era mi favorita De las tres Pero obviamente La primera Es demasiado buena Es increíble Definitivamente Mi película Favorita Entonces Acá tenemos A los tres Doug Browns Que ha sacado La gente De NECA En el medio Tenemos al Doug Brown Que hemos abierto Hoy El Doug Brown De 1985 A la mano derecha Tenemos al Doug Brown Del futuro Del 2015 Y a la mano izquierda Tenemos al Doug Brown De 1955 Y algo que No mencioné Y que me estoy Dando cuenta Ahora Y obviamente Es obvio El esculpido De la nueva figura Que hemos abierto Hoy Obviamente Lo tiene que hacer Que se vea Mucho mayor Ya es prácticamente Un anciano Y en las otras dos El esculpido Los hace ver Más joven Acuérdense Que en la película Número dos Se hace un tratamiento Para rejuvenecer Y obviamente En la de 1955 Él está mucho más joven Entonces acá En este nuevo esculpido Podemos ver ahí Algunas de las arrugas Y en ese Han hecho buen trabajo En ese sentido En verdad No No tengo muchas cosas Que quejarme de esta figura Como yo siempre digo El coleccionismo No es perfeccionismo Pero yo estoy contento Con la figura Entonces ahora Solo queda esperar A que venga La versión Del viejo oeste De la película Número tres Ya la vamos a estar esperando Con mucha ansiedad Y entonces Ahora Lo tenemos Al lado Del único El increíble Marty McFly Y obviamente Doc Brown Es mucho mucho más alto Le lleva ahí Una cabeza Por lo menos Y un poquito más Y bueno Ahora que estamos Hablando de altura Esta figura De Doc Brown Está en sus siete pulgadas Mientras que Marty Está en sus casi Seis pulgadas Y se ven increíbles Juntos En verdad Esto se ve Increíble Estoy muy Muy contento Con esta figura En verdad La recomiendo Totalmente A todos los fans De volver al futuro Necesitan este Doc Brown De la gente De NECA Que ya Muy pronto Va a estar saliendo Yo creo que ya Ya está en preventa Ya va a estar saliendo En las tiendas Target Y también En algún momento Imagino que va a llegar A las tiendas De Walmart Pero entonces Cuando tengan La oportunidad De comprarlo Háganlo Porque es Una belleza Entonces Acá tenemos Al tremendo Doc Brown Y ahora lo he puesto Al lado De la máquina Del tiempo Ahí está sosteniendo Su control remoto Y se ve increíble Verdad Lo recomiendo Totalmente Para que completen Su colección De volver al futuro De la marca NECA Está muy chévere Como les digo Gran esculpido Especialmente En este En esta versión Está más serio Yo creo que se parece más Han hecho buen trabajo En hacer lo que se vea Mucho mayor Ya más anciano Con arrugas Y todo eso La otra cabeza Es más que todo Más graciosa No En verdad No es mala Me acuerdo Algunas partes De la película Como que Hace Esa Esa sonrisa Esos gestos De ahí Todos los accesorios Están Increíbles Grandes detalles Del traje De como le digo Los accesorios Es una belleza Que necesitan En su colección Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marti Yo soy Diego No soy Marti Hasta la próxima Estima